En el año de 2019 este congreso decidió regalarle a los sectores más poderosos e improductivos del país 20 billones de pesos al año. Dijeron que era para aumentar el empleo. Mentirosos engañaron el país. Nunca jamás, después de esa reforma tributaria, aumentó el empleo en Colombia. Ni la teoría consigna siquiera que rebajándole los impuestos a los más poderosos se puede aumentar el empleo en ningún país del mundo. Y después, con el virus y gracias a una política social absolutamente agresiva como emitir dinero para regalárselo a los banqueros, aumentaron el hambre a la mitad de la población colombiana. Y se les ocurrió a ustedes y al gobierno, Carrasquilla y Duque, aumentarle los impuestos a la comida. Hicieron estallar el país. Y retrocediendo ahora presentan esta reforma tributaria. Cuando el país tiene la economía estancada y la clase media empobrecida, lo que esta reforma tributaria trae es aumentarle los impuestos a la empresa productiva, pequeña y mediana fundamentalmente. Un absoluto contrasentido. Un absurdo. ¿Por qué evitan resolver el error que cometió el Congreso de la República en el 2019? ¿Por qué no le aumentan los impuestos a los sectores improductivos del país para que los sectores productivos puedan crecer en la agricultura y en la industria? Hay muchos. Por ejemplo, el carbón y el petróleo, que deberían aumentar los impuestos. Por ejemplo, los capitales financieros, que son improductivos. Por ejemplo, los dividendos, que es una forma de destruir las empresas. Por ejemplo, las importaciones agresivas contra la producción colombiana. Por ejemplo, las tierras improductivas, fértiles. No se los aumentan porque estos sectores están en el poder político. Esto es lo que representa el señor Duque y sus bancadas oficiales en este Congreso. ¿Para qué entonces le aumentan los impuestos a los sectores productivos y medios del país? No es para disminuir el déficit fiscal, que era lo responsable ahora. No. Es para una sola cosa. Comprar votos para el año entrante. Mantenerse en el poder. Si ustedes quisieran disminuir el déficit fiscal, el ministro de Hacienda en este momento nos estaría diciendo que en el mundo se provocó una gran emisión de una moneda que se llama Derechos Especiales de Giro y que se los entregó a los países para resolver el grave problema de la deuda producida por el COVID. Y lo que ha hecho el gobierno colombiano es básicamente transformar ese regalo 2.500 millones de dólares en deuda interna. Es decir, en aumentar la deuda. Siendo un recurso de la nación se lo compra al Banco de la República en test, aumenta la deuda interna para que quede caja. Es decir, para gastárselos. Cuando debería disminuir la parte más costosa del endeudamiento colombiano. No quieren reducir el déficit fiscal. Termine, senador Petro. No quieren reducir el déficit fiscal. Irresponsables. Quieren gastarse la plata comprando votos el año entrante. Y esa plata va a salir del pequeño y mediano empresario de la clase media porque ni siquiera son capaces de aumentar los impuestos a quienes gobiernan en Colombia. Los capitales improductivos. Los que no trabajan pero depredan el Estado, la gente y la naturaleza. Gracias, señor presidente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!